¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetarial Alalunada y les doy la bienvenida a su programa de Cocina Saludable. Hoy nuevamente con ustedes y una nueva receta vamos a ver un tofu en salsa de maní. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos tofu en salsa de maní. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Media libra de tofu, media taza de salsa de soya, un diente de ajo, una cucharadita de vinagre, una cucharadita de panela en polvo, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, dos cucharadas de mantequilla de maní y agua en cantidad necesaria. Bueno ya espero que hayan tomado nota de los ingredientes. Vamos a comenzar con el proceso. Es muy sencillo. Vamos a utilizar tofu. El tofu es el queso de soya. Este tofu nos reemplaza perfectamente la proteína. Es muy fácil de asimilar. Entonces es una forma muy fácil, rica y sencilla de hacer nuestra preparación. Vamos a, para darle una variación pues a esta presentación, vamos a cortar el tofu con un sacavocados. Este sacavocado se utiliza mucho para sacar bocaditos y hacer presentaciones diferentes con frutas, por ejemplo, con el tofu, con todo lo que ustedes puedan, que tenga una consistencia pues firme, que lo puedan cortar así, sacándolo en bocaditos. Entonces salen como bolitas. Ustedes lo cortan y entonces nos van a salir así los bocaditos. Entonces vamos a irlos poniendo de una vez acá en la tacita. El tofu que les queda aquí no se va a perder. Ese lo pueden utilizar rayadito, lo pueden utilizar en otras preparaciones, no vamos a perder pues este, este tofucito que va a salir aquí. Entonces miren que son, son solo bolitas. Ustedes le dan la formita y entonces nos quedan así una presentación diferente. Aquí estamos sirviendo el tofu con una salsa de maní, que está, bueno esto se nos daña, vamos a sacar otra. Esta salsa de maní acompaña muy bien el tofu y entonces ¿cómo lo van a servir? Van a servirlo siendo esta la proteína, lo acompañan de una buena ensalada y un carbohidrato, o sea un plátano al horno, unas papas en salsa, por ejemplo, un arroz o pasta. También pueden servir una pasta con verduras y estas bolitas de tofu encima, bañando, bañándolo con la salsa de maní que vamos a preparar ahora. Entonces como ven, este sacavocado es muy, es muy, muy chévere porque uno puede hacer las bolitas de lo que uno quiera y servirlas así. Es esta, esta forma redondita la que necesitamos que nos quede. Así eso, ya creo que es suficiente. Por persona arreglamos la formita y la ponemos así. Ahora vamos a preparar la salsa. Esta salsa la estamos haciendo con maní, pero si ustedes no quieren maní, la pueden hacer con una mantequilla de almendras, por ejemplo, o una pasta de almendras. Aquí es pasta de maní, pero podemos hacer, si consiguen la pasta de nueces también. Lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes. Entonces tenemos la salsa de soya. Vamos a ponerle el vinagre, que es un poquito. Es para que nos dé pues esa, esta mezcla de sabores. Nos queda como una salsita agridulce, pero con el sabor a maní. O sea, es delicioso. Panela en polvo. Si no pueden consumir panela, le pueden poner una gotica de stevia. El jengibre. También le da un toque delicioso. Y vamos mezclando esto. Como ven, es una forma diferente de consumir el tofu. Entonces cuando las personas tienen ese primer acercamiento al tofu, muchas veces si se lo comen así solo, pues no les va a gustar. Van a tener una mala experiencia y quedan con esa idea que el tofu no es rico. La verdad es que el tofu es muy fácil de preparar porque él toma tanto el sabor dulce como sal que le pongamos. Él es muy neutro. Entonces si no están acostumbrados, pues no se lo vayan a comer así solos. Aquí hemos preparado varias veces diferentes formas de hacer el tofu. Hoy vamos a ver esta que es muy rica con salsa y muy fácil. Entonces anímense a probarlo nuevamente si de pronto no les ha gustado en alguna ocasión. Bueno, entonces aquí ya mezclamos esto. Vamos a agregarle la pasta de maní o mantequilla de maní. Vamos agregando y vamos mezclando. Nos falta poner el ajo y listo. Entonces aquí es cuestión de tener paciencia, de ir batiendo. Si quieren lo pueden licuar. Falta agregarle aquí un poquito de ajo. Bueno, ya le agregamos también el ajo. Entonces vamos a procesarlo o a licuarlo para que nos quede una textura más pareja. Entonces aquí lo ponemos y lo vamos a procesar. Vamos a ver la textura debe quedar un poco cremoso. Entonces le voy a agregar el resto de la mantequilla de maní. Bueno, ya quedó listo. Ahora sí vamos a poner acá sobre el tofu la salsita. Esta salsita es deliciosa también para que la pongan sobre cualquier proteína. Pueden tener gluten, por ejemplo, pueden tener quinoa, pueden tener alguna proteína vegetal de las que venden ya listas y se la ponen, la bañan encima porque es deliciosa esta salsa, no solamente para el topo. Entonces vamos a bañarlo acá. Pueden servirlo así, ya cada persona pues que lo sirva a su gusto. Entonces está muy, muy listo el topo. Parece un postre pero no es. Es la proteína que vamos a poner porque es de sal. Esto tiene ajo, tiene la salsa de soya. Entonces no es un postre. Es la proteína que vamos a servir con nuestro plato. Recuerden que lo que les decía, con la pasta, con verduras o así servida aparte o servida en el plato con una buena ensalada. Les va a quedar delicioso y una forma diferente de presentar el topo. Recuerden que estamos en La Lunada, estamos en Galerías en Bogotá. Nos pueden contactar en nuestra página web www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y de los cursos presenciales. También nos encuentran en www.latiendanaturista.com. Nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. A mí me encanta estar con ustedes y compartir estas deliciosas recetas saludables, fáciles y ricas. Practiquen y me cuentan. Me envían su foto por favor. Un abrazo para todos. Me encanta estar con ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!